¡Avivo! ¡Esta es la democracia! ¡Colice! ¡Avivo! ¡Esta es la democracia! ¡Colice! ¡Avivo! ¡Esta es la democracia! Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular, el compañero Salvador Allende y la nacionalización del cobre, Patricio Elwin y la recuperación de la democracia. Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Y por eso el día de ayer hemos retirado las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades, el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie. La democracia la construimos juntos. Tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, como lo conversábamos hoy día con presidentes de otros países. Nunca más mirarnos en menos, nunca más mirarnos con desconfianza. Trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos. Practicaremos, compatriotas, la autonomía política a nivel internacional, sin subordinarnos nunca a ninguna potencia y cautelando siempre la coordinación y cooperación entre los pueblos. Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡Viva Chile! Gracias. Gracias.